Hola, bienvenidos a mi laboratorio líquido Bueno, hoy vamos a preparar un trago tradicional mexicano No, la margarita no es un trago tradicional mexicano La paloma lo es Bueno, este video está auspiciado por... Ah, no tenemos sponsor Ah, ok Bueno, la paloma es un trago que está hecho a base de tequila Y jugo de toronja o pomelo, grapefruit Ustedes saben de qué le hablo Bueno, es mucho más fácil que preparar una margarita Es refrescante Y personalmente me caga de gusto Los elementos para hacer esta paloma son Tequila blanco 100% puro de agave Espolón voy a usar en esta ocasión Espolón Voy a usar en esta ocasión Jugo de un pomelo o toronja O como le quieran llamar Néctar de agave Como endulzante Pueden usar azúcar también Pueden hacer un sirope con el azúcar Mmm, qué rico Opcional Es sal Le vamos a poner en el vaso Y esto también es opcional Que es algo que yo le voy a poner Por ser mi trago Es una mermelada de pimientos picantes De ajíes Bueno Proceso Vamos a tomar este En un vaso de Cocktails De Para mezclar Vamos a poner Seis hielos Dos más Vamos a poner ocho Muy bien Aquí vamos a colocar El jugo de De la toronja O pomelo Vamos a poner Una onza y media 45 centímetros cúbicos De tequila blanco Y Vamos a poner Endulzante a gusto No, augusto Endulzante a gusto Ok Ahora Vamos a mezclar Bien Ahí está Ahí lo tenemos Ahora Vamos a tomar Un vaso frío Previamente puesto En el refrigerador Y vamos a poner Un poquito Nada más De mermelada En el borde Y Vamos a poner La sal Una vez que tenemos La sal Vamos a proceder Uy Me sobró Encima Que bueno Ahí viene la policía A buscarme Vamos a decorar Con un pedacito De De toronja Y acá está El delicioso La deliciosa Paloma Salud Realmente Deliciosa Y saben que La mermelada Ayuda mucho Así que si la quieren conseguir Es mermelada De ají picante Si no la pueden hacer en casa No es tan difícil Yo la compro Salud Y que lo disfruten Así que Y 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